RCR, la red que comunica y une al Perú. Le damos la bienvenida y le agradecemos, como siempre, la amabilidad que tiene con RCR el doctor Martín de Acevedo, un experto en Derecho Electoral, Administrativo y Municipal. Un saludo al doctor de Acevedo, muy amable. Buenos días, señor Sánchez, a sus órdenes. A ver, comenten, ¿cómo está observando usted la situación en el Parlamento Nacional? Ayer se rechazó la propuesta del presidente de la Comisión de Constitución, que planteaba realizar elecciones generales complementarias en diciembre del 2023. No se lograron los votos. Acto seguido, ha ingresado al debate un dictamen en minoría del congresista Jaime Quito, de Perú Libre, que plantea que se realicen los comicios este año, en 120 días, y que además sean elecciones complementarias, pero que plantea además la figura de que se consulten si es posible o no una asamblea constituyente. Pero anoche también el Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley para efectos de adelanto de elecciones. ¿Cómo está observando usted la situación, por favor? A ver, muy bien la descripción gráfica que usted hace, pero lo que también percibimos en el fondo de todo este debate es que en el Poder Legislativo hay dos posiciones bastante extremas, casi irreconciliables, se podría decir, a pesar de lo que ya se ha debatido en todo este tiempo, y sobre todo en estos últimos días y ayer, en el sentido de que, por un lado, tenemos que un extremo exige, o pide, perdón, pide tener elecciones en el 2024, y además ver la posibilidad de crear una segunda Cámara y permitirse la reelección. En el otro extremo tenemos los que solicitan que las elecciones sean en este año, y además se adicione ahora una consulta respecto de la Asamblea Constituyente. Ya no exigen el extremo de que de todas maneras vaya y se apruebe ya una Asamblea Constituyente, sino solamente se consulte. Pero estos dos extremos, más adelante ya con los comentarios y en el propio debate, se ve que están bastante distantes, ¿no? Por ejemplo, escuchaba anoche a una congresista decir, nosotros de ninguna manera vamos a dejar pasar la Asamblea Constituyente. Ese punto es innegociable. Si nos ponemos en esas posiciones absolutamente extremas, absolutamente radicales, no va a haber un avance hacia el punto medio y la negociación. El Parlamento está hecho para eso, tiene esa naturaleza, está hecho para conversar, dialogar y tranzar. Y ante esa deficiencia, anoche hemos visto al Poder Ejecutivo alrededor ya casi de las 10 de la noche insistir en su proyecto de ley, que creo que la semana pasada no lo llegó a concretar, sino recién anoche, en donde está proponiendo que las elecciones sean el segundo domingo de octubre de este año y asuman las autoridades, las nuevas autoridades, el primero de enero del 2024. Bueno, en uno y otro extremo, lo que habría que decir y que quede claro es que, en efecto, el proceso electoral necesita de 270 días como mínimo para llevarse a cabo como un proceso serio en la medida de la distribución, cierre de padrones, distribución del material electoral, inscripción de los partidos políticos y aquellos que todavía están inclusive en trámite. Todo eso toma tiempo, entonces necesita de ese espacio de tiempo, porque si apuramos las cosas, en tres meses es imposible, eso sí hay que decirlo técnicamente, técnicamente, legalmente y realmente es imposible, porque hay que preparar todo esto y descentralizar y desconcentrar el tema, porque si vamos a una elección rápida, apurada, con las mismas reglas, ni siquiera primarias o ni siquiera internas dentro de los partidos políticos, vamos a llegar a lo que siempre hemos dicho nosotros particularmente, a elegir más de lo mismo o peor quizás aún de lo que ya hay y de lo que ha venido habiendo en estos últimos años desde el 2016 a la fecha en que se han recortado los mandatos sucesivamente y no ha terminado un periodo presidencial ni de autoridades ejecutivas ni de las autoridades legislativas. Entonces, eso también es un peligro y un problema, porque finalmente, como siempre también hemos dicho, nosotros los electores no nos tenemos la culpa, porque son los partidos políticos los que nos filtran los candidatos y nos dejan el día de la elección diciendo, acá está, estos son, escoja usted sobre estas cuatro, tres, cinco, o ocho alternativas de cantidad, según la cantidad de curules que tiene cada departamento o de cupos que tiene cada departamento para elegir parlamentarios, por ejemplo. Y otro tanto para la presidencia de la república, porque si bien es cierto, muchas personas, tenemos conocimientos, se están preparando, hay partidos políticos ya inscritos, hay otros que van a regresar, como el Partido Aprista, y hay otros tantos que están en la cola y que quisieran llegar, por lo menos a abril de este año, si son el próximo año las elecciones, o por lo menos a fines de marzo de este año, si van a ser en octubre, con la finalidad de que puedan competir y se tengan nuevas alternativas para poder elegir y no ir finalmente, y luego ser el que tiene la culpa como elector, a elegir más de lo mismo que los partidos políticos nos han presentado en los últimos tiempos, verdaderamente manipulados. Es el panorama que le quería registrar. Doctor de Acevedo, lo que tenemos al momento es que hoy se va a debatir el dictamen en minoría presentado por Perú Libre, por el congresista Jaime Quito. 120 días que se realicen las elecciones y además que se haga la consulta de Asamblea Constituyente. Usted nos dice que técnicamente eso es poco probable, no se puede realizar y va a generar un riesgo precisamente en el mismo proceso, por un lado. ¿Qué pasa si este proyecto no es aprobado? Porque se van a plantear estas consideraciones y el tema de Asamblea Constituyente, usted lo ha graficado también, hay posiciones que ya han dicho de ninguna manera el tema de Asamblea Constituyente. Pasamos al segundo escenario, el segundo escenario es la presentación de la propuesta del Ejecutivo. ¿Esto es más viable? A ver, en el primer proyecto habría que decir al congresista Quito que confunde el hecho de que en la época de Sagasti y se haya convocado, dice él, o sea, que se refiere rápidamente a un proceso electoral, pero esas eran unas elecciones complementarias de congresistas que iban a reemplazar a los congresistas que estaban en ejercicio, pero no un proceso electoral completo, como lo denomina la Constitución, elecciones generales, que es la que se llevaría a cabo en esta oportunidad, y eso es imposible llevarlo a cabo técnica, legalmente, a través del sistema electoral. Y ya no sería, bueno, y antes tampoco lo ha sido, que se lleve a cabo un mal proceso electoral desde el punto de vista de la distribución, del cierre del padrón, del cronograma de inscripciones, de los precandidatos dentro de los propios partidos políticos. No sería una culpa del sistema, si lo apuramos a esta cantidad de tiempo, en verdad sería inejecutable, es la palabra legalmente hablando. Pero supongamos que el congresista retrocede en ese tema y vayamos hasta octubre. Ahí todavía sí tenemos por delante los nueve meses o casi los nueve meses que necesita el sistema para poder llevar a cabo un proceso electoral y podría en efecto llevarse a cabo. Pero esa posición del tema de la, me parece, de la Asamblea Constituyente es irreconciliable por el otro lado, por el extremo de la derecha, a la cabeza del fujimorismo, como ayer se dijo. Entonces entramos en la alternativa del Poder Ejecutivo. Lo del Poder Ejecutivo yo lo veo bastante viable en la medida en que plantea un plazo razonable y en la medida en que eso permitiría, por lo menos, si no hacer primarias dentro de los partidos políticos, a ser internas, pero con la vigilancia del sistema electoral hasta las últimas consecuencias dentro del interior de los partidos. Porque si le vamos a dejar a los propios partidos para que manejen internamente sus elecciones, no desde el punto de vista de quién elija intervender el sistema, sino de la fiscalización, el verdadero proceso, la alternativa de las apelaciones internas. ¿Por qué le digo? Porque en las elecciones municipales y regionales pasadas nosotros hemos sido testigos directos de una serie de candidatos que contra otro candidato del propio partido político tenía una pelea y una lucha infructuosa de haber sido impugnado su candidatura habiendo ya ganado y después no poder ganar ni en primera ni en segunda instancia dentro de los propios partidos políticos porque los partidos políticos manipulan este tipo de manejos y la cúpula que están manejando los jurados electorales internos o los estamentos electorales internos impone, pues, aun cuando un candidato sea perdedor para que finalmente termine siendo el candidato del partido político y hay pruebas al canto, ¿no? Aquí en Surco, un partido, en Trujillo otro, donde perdieron los líderes o sus favoritos y ellos los terminaron impuniendo porque se trataba de internas donde el sistema electoral no podría intervenir más que como veedor pero no como decisorio pero no en la toma de decisiones de malas inscripciones, de procesos amañados, de candidaturas que no reflejan lo que realmente ha ocurrido en las votaciones internas de delegados o de un militante, un voto. Ojalá que eso se supere y podríamos perfectamente asistir, me parece, a unas elecciones generales en octubre y la asunción del mando de esas nuevas autoridades a partir del primero de enero del próximo año. Para eso, sí hay plazo y hay un plazo más o menos razonable donde también el sistema electoral, obviamente, quien no debe ser cambiado a estas alturas porque nos entraríamos, dicho sea de paso, ya como apostilla en su pregunta y disculpe que me extienda, las autoridades electorales no pueden ser cambiadas a estas alturas de ninguna de las formas. ¿Por qué? Porque todas provienen, y casi todas, de instituciones o de entidades o de estamentos en donde no han visto materia electoral y comienzan a aprender sobre la marcha y van ganando experiencia en el ejercicio del cargo. Mal haríamos en hacer eso en pleno proceso electoral ya cerrado porque, además, la legislación prohíbe y ojalá que esta vez se respete, prohíbe que una vez convocado el proceso electoral absolutamente nadie puede cambiar las reglas, las normas de ningún tipo de jerarquía y naturaleza que preside a un proceso electoral que hay veces, perdón, que casi siempre se han violentado en los anteriores procesos. No vayamos muy lejos, por ejemplo, en las elecciones regionales y municipales. Convocada y el proceso, el Congreso se encargó de hacer diez modificaciones a la legislación electoral que fueron aplicables al proceso. Dentro de ellos, por ejemplo, haber creado, en vez de las primarias, las internas con el pretexto del COVID que ya no nos afectaba a nadie. Le presento dos momentos como pregunta final, doctor de Acevedo. Lo primero es que podría existir o no la voluntad de parte de los congresistas de aprobar la iniciativa planteada por el Ejecutivo. ¿Cómo mira usted ese tema, en primer lugar? Y segundo, ¿qué pasa o qué podría pasar si este proyecto también es desestimado? Bueno, yo veo un poco, lo veo con dificultad que se apruebe el proyecto enviado ayer por el Poder Ejecutivo tarde de la noche. Lo veo así porque los congresistas ya se han manifestado y se nota que también el temperamento es así. Y en verdad, poniéndose en la situación de ellos, ocurre algo de ello, que se vieran como impuestos por el Poder Ejecutivo a tener una solución porque ellos han sido incapaces de hacerlo. Eso no lo van a aceptar por la propia forma y los egos que hay en el Parlamento desde siempre, no de ahora, desde siempre en el Parlamento a partir de su inmunidad, a partir de que no obedecen a mandato imperativo según la propia Constitución. Entonces, ellos se creen intocables y dueños de la verdad a partir de la naturaleza del cargo y de la cantidad de egos que se superinflan, si vale el término, una vez que están ahí. Y bueno, y con algún rango y atisbo de que es natural, ¿no? Si a ti te han elegido como autoridad, debes saber discernir. Pero en esta situación en que no se ponen de acuerdo, lo que yo sugeriría a todos ellos es que tomen algo de lo bueno que trae ese proyecto, por ejemplo, los plazos, la posibilidad de que sea en octubre, cuanto más antes, mejor respecto de lo que habría que responder a la calle, que cada uno dé su posibilidad, como se diría, su brazo a torcer o su aquicencia hacia ir al centro y hacia un entendimiento, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Con consulta para ver si el pueblo quiere una asamblea constituyente más adelante y aceptando también quizás la doble cámara para qué es lo que quieren hacer, ¿no? O sea, algunos que están ahí quieren de alguna forma reelegirse porque han tenido un periodo corto y se les ha recortado el mandato y con ello las posibilidades quizás inclusive personales de haber adquirido deudas en la medida en que así ocurre en el Parlamento inmediatamente que eres electo se te acerca a un montón de proveedores de diferentes cosas y te hacen en efecto endeudar naturalmente y eso es comprensible a la persona ya hablando desde el punto de vista humano y a propósito del humano pro-homine señores pro-homine de la gente que está en la calle y de los más de 60 fallecidos si no me equivoco para caminar a una transacción y a salir de este tema donde la máxima ya está dicha, ¿no? Quieren que se vayan todos incluida la presidenta de la república es decir el ejecutivo y el legislativo quieren nuevas autoridades y ojalá que estas nuevas autoridades puedan ser electas por lo menos si no con con primarias con internas fiscalizadas y verificadas y arbitradas si vale el término por el sistema electoral y por las autoridades electorales doctor Martín de Acevedo como siempre muy reconocido por esta comunicación con RCR Red de Comunicación Regional muy amable de su parte como siempre muy gentil gracias don Hernández buenos días a sus órdenes siempre buen día conversamos con doctor Martín de Acevedo RCR la red que comunica y une al Perú con la RCR el programa de la Comunicación de la Comunicación